El sudeste asiático es un destino atractivo para las empresas andaluzas y extienda cuenta con varias antenas para dar soporte a varios países. Ante la situación COVID, Extenda ha organizado un webinar que sitúa estos mercados. El impacto económico en Vietnam ha sido uno de los países que han salido más reforzados, aunque están saliendo el PIB del segundo trimestre, aún así en crecimiento. Sin embargo, obviamente los servicios han sido el más afectado y los que han sido también afectados, pero a pesar de ello han tenido un crecimiento económico positivo, ha sido el de las manufacturas y el de la agricultura. La perspectiva de la economía en Singapur se prevé que este año, según el Banco Asiático de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, caiga hasta un 6%, un 6,2% según el Banco Asiático de Desarrollo y que para 2021 se vuelva a recuperar hasta un 4,5%. Los sectores de oportunidad en estos países son las energías renovables y la industria agroalimentaria. También arroja oportunidades en el mercado halal. El Gobierno ha ido apoyando económicamente a las empresas. La respuesta económica del Gobierno ha sido principal. Diversos paquetes de estímulo económico, como podéis ver, han sido graduales. Cada mes o cada dos meses se aprobó un nuevo paquete y además otras medidas a destacar han sido los subsidios salariales que beneficiaban, como podéis ver, a 2,6 millones de empleados y a 300.000 empleadores. Asia es el segundo destino de las exportaciones andaluzas con 1.813 millones de euros en los ocho primeros meses de 2020.